edificio abandonado que era el antiguo barneario, la piscina toda hecha polvo este edificio se podría convertir en algo especial para aquí para la gente bueno tampoco edificio prácticamente abandonado el antiguo barneario esto es lo que nos queda de la todo lleno, todo roto el edificio todo roto a punto de caerse o algo de eso que parece super abandonado debería como hacer algo hacerse algo, no se dice